¿Qué es el festival de Cruz Roja? Que surge, y a mí me parece que es muy importante cómo surge todo esto, porque surge precisamente de la gente joven y de la gente joven que es muy solidaria y ellos nos plantean que están preocupados con todo lo que ha pasado y que les gustaría colaborar de alguna manera y han pensado hacer un festival de música. Un festival de música en el que puede participar un primer espada del rock como es el grupo Hamlet y que además todos los grupos locales, grupos de jóvenes que están empezando en el mundo de la música y que además lo hacen muy bien, pues que están dispuestos a colaborar. Cuando nos presentan la idea al ayuntamiento nos parece una idea fantástica y por supuesto que la apoyamos al 100% y empezamos a trabajar muy rápido, porque el tiempo apremia en estos casos. Y hablamos con la Cruz Roja que queremos agradecer la colaboración, la implicación, porque enseguida captaron la idea, les pareció muy interesante y ha trabajado también codo a codo con la organización. En esta línea yo voy a dar paso a Alex, que en este caso va a hablar de parte de Tostoquem, que es la Asociación de Jóvenes Músicos de Novelda y del Consejo de la Juventud también al que viene representando, porque creo que son ellos realmente los protagonistas de esta rueda de prensa, porque es una idea que parte y repito, me parece que es genial, que parte de la juventud y agradecerles de verdad toda la implicación que están teniendo y sin más, pues quiero que sean ellos los que hablen y creo que el papel del ayuntamiento en este caso es apoyarlos y trabajar de la mano, pero la iniciativa es de ellos igual que el futuro de esta ciudad. Hola, muchas gracias. Primero de todo, quiero agradecer sobre todo al Amado en especial, porque fuimos con la posible idea de poder traer una banda como Hamlet y encima por un motivo tan especial, como es sacar fondos para las víctimas de la vega baja. Desde el primer momento, sabiendo que había poco tiempo, se han volcado tanto ella como toda la concejalía, como el Consejo de la Juventud, como Cruz Roja de Novelda. Y nada, estamos muy contentos por ver que se pueden hacer cosas. La idea de este pequeño festival es que desde el día 19 de octubre, sábado, en el Auditorio del Viriato, tener un día para pasarlo genial a la vez que recaudamos fondos. Entonces, hemos pensado que desde la una del mediodía hasta las dos de la mañana van a haber actividades, van a haber conciertos, van a haber paellas, van a haber un montón de actividades para los nenes también pequeños. Y entonces, así, tener un día muy chulo para todo el mundo y, además, lo dicho, recoger donativos para esta causa. No tengo mucho más que decir, sino invitar a todo el mundo y que sepan que las donaciones son de a partir de 10 euros. Hemos puesto desde 10 euros porque se pueden dar 10 euros y, a partir de ahí, se puede dar todo lo que se quiera. Aparte, todo el dinero de las barras, todo el dinero que se saque con la venta de comida, con la venta de las actividades infantiles, va a ir todo destinado a esta causa. En ningún momento no hay ninguna empresa privada que va a ganar dinero de esto, que esté todo el mundo tranquilo, que va todo y lo va a destinar. El Cruz Roja de Novelta lo va a destinar para que llegue al sitio. Cosas puntuales, por ejemplo, que los niños y niñas hasta 12 años no van a pagar. Entonces, invitamos también a que la gente joven, muy joven, también participe de esta actividad. Grupos que participan. Hay una liguilla de Toastokem, donde tocan personal, Ozi, que es un DJ y performance, Brainstorming y Esther Rodríguez, y Gelbetis, que es mi banda. Además, vienen de Valencia y de Murcia, son de Holium, Piyote Brujo, que tiene integrantes de Novelda y de Alicante. También están Halo, que es de Novelda, y dos más integrantes son de San Vicente, Alicante, Luminaria, que son de Alicante, Aspe. O sea, que tenemos una buena representación de la contorna. Las entradas se pueden adquirir a través de wego.com, es una plataforma de venta online de entradas, en la tendeta de Bembo, en el estudio de la segura fotografía, aquí en Novelda, y en Alicante, en la tienda Black Market, que está junto a la estación de tren. Desde Cruz Roja queremos agradecer esta iniciativa. Es importante que se hagan este tipo de actos. Las necesidades que tienen ahora mismo la Vega Baja son muchísimas. Son personas que lo han perdido todo, y cuando decimos todo, son personas que ni siquiera tienen una silla para sentarse en su casa. Aparte de las necesidades de mobiliario y demás, pues claro, hay destrozos que arreglar, que también suponen un coste, y claro, afrentarlo todo es muy complicado. Cruz Roja tiene destinado un fondo de emergencia que va para ellos, para ayudarles a paliar todas estas cosas de la mejor manera posible. Este acto, lo recaudado, como ellos han dicho, se va a donar a Cruz Roja, y nosotros lo gestionaremos íntegro para ellos, para ayudar a estas personas. Damos las gracias un millón de veces porque haya personas que se implican con los demás, que no todos mirarnos nosotros, miramos por los demás y ayudamos a los demás. Muchísimas gracias a todos. Invitamos a que todo el mundo acuda a este día, que va a ser muy, muy divertido, donde la música va a estar estupenda, pero aparte va a haber una convivencia donde lo podemos pasar muy bien con nuestros niños también. Recordamos que, bueno, para venir a este evento hay una donación a partir de 10 euros y tenemos una fila cero donde todo aquel que quiera puede hacer una donación de 5 euros. Repetimos que las entradas se pueden comprar en la tendeta de Bembo, en Huigo y en Alicante en Black Market y en Alex Segura Fotografía.